Música Bueno, ya descansé, voy a ir a ver tele Bueno, y a usted quien le dio permiso de venirse a sentar aquí? Ya la mostraste? No, ahorita voy a ir No, ahorita voy a ir. Una mujer como esas no es bueno legalmente vivir porque lo mandan a uno. Una mujer como esas no es bueno legalmente vivir porque lo mandan a uno. Una mujer como esa no es bueno legalmente vivir porque lo mandan a uno. Una mujer como esa no es bueno legalmente vivir porque lo mandan a uno. Bueno, he dejado nada, la ropa mismo, la quiero mucho, es como me manda. Ay, yo también no quiero mucho, pero vamos, y la ropa ya la lavó, ya se vino a sentar y yo veo que hay bastante ropa sucia. Ahorita mira la máquina. Ay, yo voy a visitarlo porque ya tiene tiempo de que no llega ni a ver a mi mamá ni a mí. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no llega a ver? Bueno, hoy por primera vez cuando yo la mujer a su casa, lo que no le gusta, me tienen matrimonios ajenos. ¡Buenas! ¡Permiso! ¡Pasa de nada! ¡Pasa de nada! ¿Y tú? Sí, lavando ropa. ¿Qué? Sí, yo, lavando ropa. ¿Y tú estás lavando ropa de vos y tu esposa? Mira que está tranquila ahí como si nada, pero ahí está ahí en el hotel. Sí. ¿Pues tú eres la gente del esposa? No, ella no, yo no hago el hotel. ¿Pero por qué? ¿No te caes después? ¿No te caes después? Yo no estoy más preocupada porque no ha llegado a vernos ahí y digo, a ver qué está pasando, era que está enfermo mi hermano, que no ha llegado a vernos ahí, es como un mes de hoy y no sabe qué está pasando. Ella no me deja salir, hasta que haga yo todo el oficio. ¿Pero por qué te dejas mandar tu hermanito? ¿Por qué? Si tú eres el hombre, la casa cerca de los pantalones bien puestos, no ella. Eso no está bien, de una mujer que ella esté mandando en la casa. ¿Vos ves que amarraste bien los pantalones? ¿O no sos hombre? Bien. Entonces, eso no está bien, no está bien lo que estás haciendo. Ella tiene que lavarte la ropa, ella tiene que hacerte tornoel, tiene que torpear, tu trabajo es trabajar, dar gasto, eso es lo único que tienes que hacer. ¿Vos no vas a hacer el oficio de ser sirvienta de ella? ¿No te dejas dormir? Bien. ¿Y entonces, por qué es el oficio de la casa? Eso es cierto. Yo lo hubiera reclamar ahorita. Andá reclamar porque eso no está bien. Aquí te acompaña también. Y si no le gusta a ella, nos vamos para acá y la dejás porque eso no es de mujer. Sinceramente no es de mujer. Ya me cansé porque demasiado hace. Bueno, hace ella porque ella tiene que estar responsable. Bueno mi amor, quiero hablar con usted seriamente. ¿De qué? Ya no quiero hacer el oficio yo. ¿Y por qué? Porque usted es la mujer de la casa, yo soy el hombre de la casa. Ah, sí. Sí, así es. Así que usted la que va a hacer el oficio ahorita, yo no voy a hacer el oficio de trabajar para traer la comida a la casa. Ah, sí. Porque ya me cansé de tanto. Solo me pone a barrer, a trapear, a hacer un puño de cosas, a lavar. Y usted no hace nada, solo viendo el teléfono y viendo la tele. Ah, ¿y quién ha hecho usted eso? Yo lo aconseje porque usted es la mujer de la casa que tiene que hacer el oficio, no mi hermano. Por eso mi hermano ya ni llega a ver a mi mamá ni a nosotros porque el sirviente lo tiene usted aquí. ¿Cómo está eso usted ético? Sí, mi hermana me vino a abrir la mente porque yo estaba ciego legalmente porque usted solo cómo me trata. Ah, sí. ¿Y no le gusta? Pues no me gusta. ¿Por qué dices que no le gusta? Yo no le he dicho no vaya a ver a tu mamá, yo no le he dicho nada de eso, ¿verdad? No me deja salir porque solo haciendo oficio me paso. ¿Pero qué quiere ir a hacer a...? Pues sí, entonces... Hermanito, vámonos mejor porque realmente ella te trataba muy mal. Vámonos, dejala. Ya, yo lo voy a dejar. Otra puede... ¡Déjalo! ¡Déjalo, mi hermano! ¡Déjalo! ¡Déjalo, mi hermano! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, hermanito! ¡Vámonos, hermanito! ¡Vámonos, hermanito! ¡Vámonos, hermanito! ¡Vámonos, mi hermano! ¡Vámonos, chiquitos! ¡No, hijo, padre! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! Perdónenme, mi amor! Perdónenme, por favor me queremos ir a la casa. Perdónenme. Entonces, ¿por qué hacen los consejos, las hermanas? Que mi hermana me dijo que dejara de hacer oficio, que él se me dijo que la tenía que hacer. Y no yo soy la que lo mantengo, ¿ah? Sí, es cierto. Yo trabajo para que haya comida aquí en la casa. ¿Usted tiene que hacer limpieza aquí? Es cierto. Por esta vez se lo perdono, pero si otra vez su hermana viene y le mete cosas en la cabeza, entonces sí, se me va junto con ella. ¿Puedo vertele ahorita? Por ahorita, cinco minutos. Pero antes de ponerse a vertele, se me va a ver la comida para almorzar. Vale, ahorita voy. Pero rapidito pues. Está rico la almuerza. Ya está. Ya está. Gracias. Gracias.